Exactamente, hoy un mes sin gas. Así que bueno, imagínense la desesperación de toda la comunidad. Estamos con la Orquesta Infanto Juvenil en la calle, porque ellos también ensayan y es el lugar de ensayo permanente en nuestra escuela. Así que bueno, también hay gente de educación de adultos, que también funciona en la escuela, que en este momento están reubicados. Los únicos que no están son las supervisoras y el equipo directivo, que lamentablemente no se han puesto esta lucha al hombro. Y bueno, estamos acá, docentes, auxiliares, familias, luchando, luchando por los derechos de los chicos y de las chicas. Mañana es el día de las infancias y acá estamos. El derecho a estudiar no está garantizado por este gobierno, que no resuelve los graves problemas de infraestructura de nuestra escuela. Bueno, a ver, para que nos pongamos un poco en contexto. Hace un mes atrás, cuando nosotros fuimos, nos dijeron que los docentes tenían que ir a cumplir horario a otro establecimiento escolar, pero que no estaba garantizado el dictado de clases para los chicos. ¿Qué pasó? Porque ustedes habían propuesto algunas asambleas, algunas reuniones, como para que los chicos no pierdan el ida y vuelta con los docentes. Exactamente. Nosotros nos negamos rotundamente a ser reubicados, porque entendemos que no podemos naturalizar esta situación y además no queríamos estar alojados de nuestra comunidad. A partir de ahí realizamos diferentes actividades en la puerta de la escuela, muchas veces a la intemperie, porque generalmente está cerrada la escuela, haciendo turnos diarios para hacer presencia en nuestro lugar de trabajo y dar visibilidad. Alocamos y retiró el medidor porque había problemas edilicios, ¿verdad? Sí. ¿No estaba garantizado? Según ellos no estaba garantizado. Bueno, antes de las vacaciones de invierno nos dijeron que justamente iban a usar ese tiempo para poner todo en condición y bueno, cuando volvimos nos encontramos que no era así y bueno, nos tuvimos que unir de vuelta, como lo hicimos unos años anteriores y bueno, acá estamos. ¿Cómo vamos de la escuela? ¿Tu hija va al último curso? Sí, mi hija va al último curso y tengo otra nena que está en cuarto curso. Mi nena de último año, mira, desde la pandemia, ellos no tienen clases y no saben ni siquiera escribir bien. Mira, que al año van a ir a secundaria, no sé cómo se van a defender. Es muy difícil. Sí, es muy difícil ver que a tu hija no sabe nada, no sabe nada. Va a ir a la secundaria y no sabe cómo se va a defender con los estudios. Es otra cosa cuando ellas van a ir a la secundaria, es muy triste que... ¿Que la escuela esté cerrada? Sí, sí, es muy triste que sería bien que arreglen, que encuentren una solución para los chicos.